Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Hola, Diana. Estoy desde Paipa, Boyacá. Vine a buscar el desarrollador de apps que nos va a ayudar con tu cambio. ¡Genial! Estoy muy emocionada. Los cambios siempre son buenos. Darío. Hola, Simón. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, Simón. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mastica de 4.0. Yo estoy muy bien. Le presento a Diana. Hola, Darío. Para mí es un placer conocer a la persona que ayudará con la actualización de mi sistema operativo. Y bueno, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas. Me dedico al desarrollo de software, al desarrollo de aplicaciones. Y con eso vamos a ver cómo le podemos ayudar a Diana. Darío, ¿nos puedes contar de sistemas que hayas creado? Sí, claro que sí. Estoy trabajando actualmente en un emprendimiento que se llama Marcagol. Marcagol nace de dos pasiones que tengo en la vida. El fútbol y la tecnología. Me encanta el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones. A eso me dedico y esa es mi pasión. Marcagol es una aplicación móvil que le ayuda a los organizadores de torneos a hacer sus tareas mucho más fácil y de forma automática. A informar a los jugadores cuándo tienen esos partidos, a llevar todas sus estadísticas como si fueran profesionales. Y hay que tener en cuenta que nosotros participamos en el programa de Apps.co con esta aplicación. Apps.co es una apuesta del Ministerio por la Transformación Digital, que busca disminuir las barreras para la incorporación de tecnologías digitales, promoviendo y fortaleciendo la innovación digital y las habilidades de los emprendedores. Apps.co brinda herramientas, brinda asesoría, nos apoya para que estas iniciativas no se queden en un sueño y se vuelvan una realidad. En 2020 con Apps.co se capacitaron más de 57 mil colombianos, se acompañaron a 1,022 emprendimientos, 59 empresas y se realizaron 7 RetoLab. Me parece maravilloso que existan estas iniciativas. Bueno, ¿y a qué hora vamos a cambiar a Diana? Simón, pensé que nunca lo ibas a decir. Bueno, no hagamos esperar más a Diana y vamos. Vamos a revisar primero cómo fue construida Diana, en qué situación hoy, en qué estado se encuentra Diana y con eso miraremos cómo vamos a ayudarla y a modernizarla. Bueno, mira, todo lo que hemos trabajado es cambiarle el front-end a Diana, es cómo se ve, cómo la estamos viendo, vamos, estamos cambiando todo esto. Pero también no te olvides, mira, toda esta parte es el back-end, es lo que no estamos viendo, pero lo que la hace trabajar eficientemente y muy ágil como es ella. Entonces, hay que ajustarle estas cosas. Sí. ¿Y este código está bien? No, esto tenemos que reemplazarlo porque tenemos que ponerle la última tecnología a Diana. Esto es un poco obsoleto para ella. Con esto finaliza el proceso. Y por último, realizaremos un reinicio de Diana y esperamos después de este reinicio a que aparezca nuestra nueva Diana. ¿La reiniciamos entonces de una? Vamos a de una. Hágale, enter. Uy, Diana, qué bien te ves, me gusta, qué guapa. ¡Guau! Sí, la verdad es que se siente el cambio y hasta proceso la información más rápido. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en Mastico 4.0, por ese nuevo look renovado de Diana. Y por supuesto, voy a probar marca gol. Creo que soy aficionado al fútbol, me voy a jugar mis partiditos ahí. Claro que sí, pues un gusto conocerlos, que nos hayan visitado y espero que empieces a practicar más fútbol que hablar solo de él. No, por supuesto, ahí vamos a estar los cracks. Gracias, Darío.